Hola, hola, les saluda nuevamente Ronald Mañuico para continuar con el curso de Pinnacle Studio versión 15. En este video vamos a mostrar el uso de las herramientas de Pinnacle versión 15. Aquí están las herramientas que están en la parte vertical, las herramientas de Pinnacle Studio versión 15 y se les llama caja de herramientas. Toda esta sección se llama caja de herramientas y como primer lugar tenemos al video. Como ustedes pueden ver es una fotito de una cámara que representa los videos que nosotros vayamos almacenando o transfiriendo desde nuestra filmadora o desde nuestra cámara digital hacia nuestra computadora. Yo acá puedo mostrarles en este explorador donde tengo mis videos guardados, los tengo exactamente, es lo que ustedes también van a hacer, lo tengo exactamente en la unidad E, ustedes pueden tenerlo en cualquier unidad en el cual creé una carpeta, una carpeta llamada edición y donde he colocado en esa carpeta edición he colocado tres carpetas, uno de ellos es video, otros son de fotos, bueno acá de música, fotos o imágenes y video. Ahorita lo que necesito son los videos, acá tengo mis videos y vamos a una vez que hemos transferido como les vuelvo a repetir nuestra cámara digital o filmadora hacia la computadora, entonces vamos a seleccionar el video que nosotros queremos editar, entonces seleccionamos esto de acá, voy a seleccionar y le doy en abrir y lo que hace el programa es detectar, acá mismo dice detección escenas, el programa está detectando las escenas de nuestro video, vamos a esperar un momento hasta que termine, la detección es un poco lenta y va a demorar de acuerdo al tamaño de su video, a más tiempo su video va a demorar un poco más y hay que esperar, entonces acá ya está terminando, una vez que termina de detectar podemos ver la cantidad de escenas que en forma automática el programa me lo ha dividido, entonces vamos a seguir explicando el video acerca de las herramientas de Pinnacle Studio versión 15, el primero ya les mostré que es el video donde están nuestros videos, la segunda herramienta acá mismo dice mostrar transiciones, aquí se encuentran todas las transiciones de Pinnacle, nosotros podemos hacer uso de estas transiciones, estas son las más elementales, tenemos muchísimas transiciones, bastantes transiciones que podemos usar, este es de Hollywood son muy buenas, ¿para qué se usan las transiciones? se usan para colocar efectos de texto que ya los voy a mostrar efectos de texto, separación de una foto o una imagen con otra imagen, también se puede usar para empezar o finalizar un video, tenemos muchísimas transiciones, por ejemplo acá tenemos video y película, son transiciones que las vamos a utilizar para que nuestra edición salga muy hermosa, la tercera opción es una nueva herramienta que trae Pinnacle Studio versión 15 es una herramienta que nos proporciona unos efectos espectaculares, quiero mostrarles ahorita en este momento estos son los efectos que trae Pinnacle versión 15 efectos muy diferentes a las otras versiones esto es lo que tú vas a aprender a colocar este tipo de efectos con este video curso lo que tú vas a aprender M реально veamos otras veamos otras veamos otras Son muy, pero muy diferentes Son muy profesionales Son efectos Con el cual nuestras ediciones quedarán Muy, pero muy profesionales Son las herramientas Para poder hacer Una edición espectacular Tenemos muchísimas, muchísimas El cual nosotros vamos a utilizar De acuerdo a cada necesidad De acuerdo al video que estamos editando Tenemos muchísimas opciones Para ello Luego tenemos lo que es la herramienta De título En Studio versión 11 Solamente tenía títulos estáticos Sin embargo en Studio versión 15 Tiene Tiene títulos animados ¿Qué quiere decir? Les puedo mostrar algo también Por ejemplo Por acá Ustedes pueden ver Pueden ver los textos El texto en movimiento Con estos efectos Que ustedes están viendo No solamente esto Sino diferentes Diferentes Formas de movimiento Son bastante, bastante profesionales O si no También pueden elegir Los títulos Títulos normales Títulos normales Los cuales son Títulos estándar Los cuales son Estáticos Por supuesto Hay muchos títulos Que se ha agregado Son bastante hermosos Muy dinámicos Como para Que salga una edición Perfecta Luego tenemos La siguiente herramienta Herramienta Que son Que vamos a mostrar aquí Las fotos Aquí tenemos Todas las fotos Que ustedes van a ir colocando De acuerdo a la edición Es un matrimonio Es un cumpleaños Es un paseo Etcétera Todas las fotos Van a tener En su En su disco duro ¿No? Vuelvo a repetir esto Yo tengo Una Una carpeta En la unidad E Que se llama edición Y aquí están Tres carpetas El cual Uno es video Otro es imágenes Y el otro El siguiente es Es música Entonces Con ello Podemos ver Nuestras Nuestras imágenes ¿No? Con esta parte De la herramienta Podemos ver Nuestras imágenes Esta parte Tenemos Los menús Los menús El cual nos va a ayudar Mucho En nuestras ediciones Si es que lo necesitamos Por supuesto Otra herramienta Está Los efectos De sonido Que son los efectos De sonido Por ejemplo Una muestra De a ver Animales Vamos a ingresar ¿Qué sucede? Si le doy Un clic Como acaban de escuchar A ver Le doy A ver Otro Ustedes Han escuchado Esos son los efectos De sonido Que trae El pinacle Versión 15 Y acá Por último Tenemos Lo que es Mostrar la música La música Que nosotros Vamos a ir colocando En nuestra En nuestra PC Entonces acá Yo he colocado Unas cuantas Pistas En mp3 Y es lo que vamos a utilizar Para nuestras ediciones Esas son las herramientas Más Más utilizadas En lo que es Para nuestras ediciones También vamos a utilizar Otras herramientas Un poco más Avanzadas Que ya posteriormente Les voy a ir Mostrando Según Como vayamos Editando Un poco más